Por muchos años, todos los que trabajamos en la industria del entretenimiento en México, hemos escuchado un nombre que ya es una leyenda viviente. Precursor de los grandes eventos y de las agrupaciones de más renombre en la música norteña de nuestro país. Su nombre, Servando Cano, nace un 13 de septiembre de 1942 en China, Nuevo León. Desde niño se destacó por ser un estudiante ejemplar y muy trabajador. Por cosas de la vida, cambia de residencia a Reynosa, Tamaulipas. Realizó estudios en comercio y empezó a laborar en una institución bancaria en donde desempeñó varios puestos hasta llegar al de contador. Fue entonces que, por casualidad, conoce a Cornelio Reina y a Ramón Ayala y decide contratarlos para amenizar una fiesta de la institución bancaria en que trabajaba. Y ahí todo cambió. Comenzó a vender presentaciones, pero fue hasta el año de 1965 que acepta la oferta formal de representar a los Relámpagos del Norte. Así es como inicia su carrera de empresario. Pero no fue fácil el camino de la música. Fue hasta que al grabar su primer disco, Los Relámpagos del Norte, cambia la suerte de la agrupación y del joven empresario. Esto fue solo el comienzo de la larga trayectoria que al día de hoy, Don Servando Cano mantiene en un ascenso y cambios permanentes, adaptándose a los nuevos mercados y formas de hacer negocio en el medio del espectáculo musical de nuestro país. Tiempo después conoce a Los Tigres del Norte y a Los Humildes. Abrió su primera oficina en Reynosa, Tamaulipas, en donde comienza la trayectoria de Representantes Artísticos Cerca, empresa que logró tener el catálogo de artistas más importantes del medio, entre los que se encontraba a Ramón Ayala, Los Cachorros de Juan Villarreal, Los Hermanos Terán. Y de uno en uno comenzaron a sumarse más artistas al elenco. En 1977 invita a formar parte del elenco a Los Humildes y a Los Tigres del Norte. Tanto creció la demanda de pertenecer al elenco de Representaciones Artísticas Cerca, que Don Servando Cano decide mudar la oficina a Monterrey, Nuevo León. En el año de 1978 organizó los primeros bailes en el Casino Ferrocarrilero y el Casino Aragón, siendo un éxito cada evento. Representantes Artísticos Cerca cada vez tienen más fuerza y más agrupaciones se sumaban al elenco, como Los Rancheritos del Topo Chico, El Palomo y el Gorrión, Los Garza de Sabinas, Los Hermanos Barrón, Carlos y José y Los Traileros del Norte. Por esos años descubre también un dueto conformado por Lalo Mora y Javier Ríos, conocidos también como Los Invasores de Nuevo León, quienes hoy día son reconocidos internacionalmente. La fiebre del movimiento grupero llegó en los años 80, cuando empezó a realizar bailes masivos en la Expo de Ciudad Guadalupe, presentando agrupaciones como La Sonora Santanera y Rigo Tobar, en actuaciones principales, logrando juntar más de 40.000 personas en cada evento. En 1995 descubrió a una agrupación originaria de Zapata, Texas, y decide impulsarlos. Es cuando nace la frescura musical Intocable, uno de los grandes del movimiento grupero. El elenco de representantes artísticos cerca en los años 90 llegó a tener bajo la dirección de Don Servando Cano a los siguientes artistas. Los Tigres del Norte, Ramón Ayala y Los Bravos del Norte, Intocable, Pesado, Duelo, Liberación, La Mafia, El Conjunto Primavera, Los Invasores de Nuevo León, Los Cardenales de Nuevo León, Traileros del Norte, La Firma, Cadetes de Linares de Lupe Tijerina, Emilio Navaira, El Poder del Norte y muchos más. Es con estos mismos artistas con los que se cruza el año 2000, convirtiendo a Don Servando Cano en el líder grupero del nuevo milenio. En 1999 lanzó un grupo con un talento sin límites. Ellos son La Firma, agrupación formada por sus líderes, Luis Luis Padilla y Aarón Pantera Martínez, quienes han sido premiados por los temas de su autoría y aún siguen siendo de los compositores más renombrados del país y Estados Unidos. Hoy en día, Don Servando Cano, aparte de la oficina de representación, cuenta con estudios de grabación, discos y cintas cerca, editora cerca, que ha recibido innumerables premios por la BMI, realiza eventos en todos los ámbitos y géneros musicales, a paso firme promueve la música norteña en el mundo con el apoyo incondicional de su familia. Don Servando Cano siempre se ha destacado por ser visionario en los negocios. Veinte años atrás, decide incursionar en los palenques, debido a la demanda que surgía por el movimiento grupero. Logra obtener la concesión del palenque de la Expo Feria Guadalupe, presentando artistas de talla internacional como Vicente Fernández, Juan Gabriel, Rocío Durcal, Alejandro Fernández, Ana Gabriel, Marco Antonio Solís, Pepe Aguilar, José José, Gloria Trevi, Alejandra Guzmán y muchos más. Posicionando al recinto como uno de los más importantes del país. Este recinto hoy es conocido como el Domo Care, instalación que hoy en día representa el lugar donde el público prefiere ver a sus artistas. El lema de esta instalación es La música más cerca de ti. Con todo esto y los proyectos que el visionario líder de la música grupera tiene aún por desarrollar, hoy estamos aquí. Con un precursor de la música norteña, quien ha revolucionado el género grupero, convirtiéndolo en lo que hoy es el regional mexicano. En la inspiración del gran compositor Marco Pérez, se define al líder grupero de la siguiente manera. Servando Cano Es sinónimo de amigo. Tus amistades te deseamos lo mejor. Eres un árbol, con tus ramas nos cobijas. Dios te bendiga y siga el triunfo a tu favor. Yo me preocupo mucho porque la música norteña no se vaya, que se quede, porque eso lo hice yo. Servando Cano Qué Border ¡Suscríbete al canal! Gracias.